¡Alexander Bonino! ¡Sigomana Producciones! ¡No! ¡No vayas a llorar Trujillo! Esta canción es para ti enferma porque fuiste mal agradecida para todas las malas agradecidas ¿Cuántos años a tu lado? ¿Cuántos recuerdos? ¡Trujillo con las manos arriba! Para Chiquián Lalo la gente de Río Seco ¡Esta es Zona Zona! ¡Fruinicia! Para mi tío Chilopaldi ¡Claro que sí! ¡Perecanzalo Sohue! ¡Veche! ¡Lener! ¡Romedi! ¡Perechosca y el cielo! ¡Tilo Farón! ¡Qué injusta que es la vida porque hoy tengo que llorar por una mujer perdida yo le entregue yo le entregué mi corazón pero al pago de un tiempo de mi lado se alejó ¡Perechaco! ¡Qué injusta! ¡Perechaco! ¡Perechaco! ¡Perechaco y el cielo! Sin dinero no te ofrecí, solamente mi cariño y mi amor sincero, pero así me pagaste mal, Gonzalo, Chaco, Seguriti, oye, lágrima, Chico Lalo, Río Seco, para Cholano, Perián de Guacariz, Casamarca. Que injusta que es la vida, porque hoy tengo que llorar, por una mujer perdida, yo le entregué mi cabezón, ella nunca tuvo nada, y yo le di felicidad, Pero al cabo de un tiempo, de mi lado se alejó, ella nunca tuvo nada, y yo le di felicidad, Pero al cabo de un tiempo, de mi lado se alejó, malagradecida, porque jugaste con mi amor, si yo te di toda mi vida, hoy me dices adiós, Managradecida, tú no tienes corazón, no sabes nada de la vida, tú nunca serás feliz. Muchas gracias, gracias chico, gracias de corazón, para Chileno, para Chil Esparza, Penal de Milagro, Pabellón, C2, Frank William, La Jauría, Los Indujables, gracias chico, gracias, Dios me lo bendiga, gracias, 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 gracias de corazón, Chico Lalo, Río Seco, gracias, gracias muchachos.